¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Punto Final. Bueno, este fin de semana allanaron la casa del expresidente Alejandro Toledo. Hoy vamos a tener rigurosamente, con precisión, el camino que lleva a esta ruta del megasoborno. Se habla de 20 millones de dólares que habría recibido el expresidente Toledo. Toledo, que encabezó en su momento la representación de la lucha contra la corrupción. En una circunstancia de esta naturaleza, cae como un castillo de naipes. ¿Quién nos lo cuenta? Marisol Choquehuanca. Vamos a revisar los ambientes, le ruego que nos dé las facilidades del caso. Así se inició el allanamiento de la casa de Camacho del expresidente Alejandro Toledo. El fiscal Hamilton Castro es quien lidera la diligencia. ¿Nos permiten la resolución? Por supuesto. Hay que ver en qué ambiente vamos a empezar. Madrugada del sábado, este fue el preámbulo a las maratónicas nueve horas que duraría el allanamiento al inmueble de Toledo Manrique, acusado por la fiscalía de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por ganar la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. La casa del exmandatario fue inspeccionada de rincón a rincón por un pool de fiscales. En el primer piso, en lo que parece un pequeño almacén al lado de la cocina, resalta una bodega para las botellas de vino, champán y whisky. Alrededor había una serie de objetos que parecen recuerdos de viajes. Entonces la Cámara de la Fiscalía sigue su recorrido. Segunda planta, segunda planta. Subiendo las escaleras. Ya, subiendo las escaleras, segunda planta subiendo las escaleras. Hall principal, no hall, 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 hall. Subiendo las escaleras hall de aproximadamente ¿cuántos metros tendrá? Unos 15 metros de largo y 12. En uno de los cuartos se halló bastante documentación que era seleccionada para su incautación. Luego, la Cámara de la Fiscalía ingresa a lo que parece ser la habitación principal de la casa, la que ocupaba el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Leanne Karp. Habían fotografías como estas, de Karp y Toledo quizá en un instante memorable. Pero lo que encontrarían los fiscales más adelante sería lo que llamaría su atención. En el estudio de la casa se hallaron cintas y videos, como estos, rotulados con diversos nombres, como por ejemplo, Comité Regional del Perú, Aeropuerto, Ucayali, entre otros. Otro hallazgo fue este documento, al parecer solicitado por el exmandatario para saber qué congresistas formaban parte de la comisión investigadora que se formó en el 2015 para investigar los actos de corrupción de las empresas brasileñas como Odebrecht y Camargo Correa en nuestro país. En la lista aparecen los nombres de Juan Pari, Mauricio Mulder, Karina Beteta, entre otros. Los fiscales también hallaron esta nota escrita a mano y dice, con cariño para los Maimán de los Toledo. La fecha, 4 de octubre del 2006. Pero en la casa de Camacho del expresidente habría mucho más. Trascendió que hallaron una caja fuerte, dinero, una pieza de oro y, sobre todo, documentación que la fiscalía se encarga de analizar en estos momentos. De acuerdo a eso, en las próximas horas, el Ministerio Público gestionaría una orden de captura nacional e internacional en contra del expresidente Toledo, además de una orden de prisión preventiva por los delitos de cohecho y lavado de activos. Lo último que se sabe de Toledo Manrique es que estaba en París, disfrutando de gratos momentos junto a la ex primera dama Eliane Karp, tras estar de conferencista, aclaró su esposa en su página de Facebook. Pero, ¿qué ha dicho Toledo hasta el momento? ¿Ha recibido alguna vez estos pagos? Yo no tengo nada. Y la fiscalía ya encontró 11 millones en las cuentas de Maimán, que supuestamente ese dinero fue para usted. Para mí, ¿a dónde estaban los míos? Bueno, eso ya... Busquen mi cuenta, por favor. Hace apenas unas horas, Eliane Karp, fiel a su estilo, se refirió al allanamiento de su vivienda de Camacho y a las recientes palabras del presidente Pedro Pablo Guchinsky. Y muy dolido por estas noticias del presidente Toledo, del expresidente Toledo. Es una traición al pueblo peruano y es una traición a sus colegas, que se esforzaron tanto. Es muy lamentable esto, él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que le va a preguntar la fiscalía. Eliane Karp escribió en su cuenta de Facebook. Veo buitres entrando a mi casa en Lima en la madrugada. Como ladrones a robarnos sin presencia de nadie. La casa está vacía y no hay abogados ni nadie que sea testigo de lo que se llevan o siembran, dice. Ustedes deben probar nuestra culpabilidad. Yo pruebo nuestra inocencia, señaló. Más abajo, Karp escribió. Qué vergüenza, PPK. Tú que tantos negocios y lobbies has hecho. No me hagas hablar. ¿Cuál es la historia completa detrás de la grave acusación de la Fiscalía contra el expresidente Alejandro Toledo, a quien acusa de haber recibido por lo menos 11 millones de dólares de los 20 que depositó la constructora Odebrecht a cuentas offshore de un amigo del exmandatario por concepto de sobornos a cambio de la concesión de la carretera interoceánica? Noviembre del 2004 era la decimoctava reunión de jefes de Estado del Grupo de Río, escenario de lo que sería el inicio de las negociaciones con Odebrecht para el pago de sobornos para la adjudicación de la interoceánica sur. Cuatro meses antes, en agosto del 2004, Toledo se reunió en Palacio de Gobierno con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata para coordinar el inicio de las obras del proyecto, donde además habrían participado funcionarios de Proinversión. Esta es la hoja fiscal donde el colaborador eficaz, Jorge Barata, representante de Odebrecht en nuestro país, narró que fue entre los años 2005 y 2008 que Odebrecht pagó sobornos por 20 millones de dólares por la obra de la carretera interoceánica. Dice que un alto funcionario del gobierno se acercó a Odebrecht para pedir coimas a cambio de ganar la licitación. Esa persona a la que se refiere habría sido Abranda Long, el jefe de seguridad de Palacio de Gobierno de Toledo. Este sujeto además era hombre de confianza de Joseph Maiman, gran amigo del expresidente. Según Arrobarata, las autoridades, en la Cumbre de Río del 2004 se reunió con Toledo. Cita en la que participó, dice Joseph Maiman y dos amigos de este, quienes le dicen que el pago debía ser de 35 millones de dólares que depositarían en diversas empresas de Maiman. Sin embargo, luego el monto disminuyó a 20 millones de dólares porque las bases de la licitación no se modificaron. El pago de la coima fue de manera escalonada entre el 2006 y el 2010. Fue en junio del 2005 que Odebrecht, en consorcio con empresas peruanas como Graña y Montero y JJ Camet, obtienen la licitación de lo que se presentó como un gran proyecto de integración. Este es un elefante blanco porque el propósito de esta vía era que nosotros exportáramos a Brasil por tierra. Y ese es un enorme disparate porque el mercado brasileño, donde está la demanda, está a la misma distancia del Perú que México, por tierra. El gran negocio se había realizado. El precio inicial se multiplicó por tres, hubo 22 adendas y además se le eximió del SNIP. ¿Qué cosa era el SNIP? El Sistema Nacional de Inversión Pública que era precisamente el filtro que teníamos para que no hubiera elefantes blancos. Además, que Odebrecht no podía concursar y se sacó un decreto extraordinario porque tenía juicios con el Estado para permitirle concursar. Es allí donde aparecen más personajes. El Consejo Directivo de Proinversión era presidido entonces por Pedro Pablo Kuczynski, quien era ministro de Economía de Toledo. En ese momento se aprobó el plan de promoción del corredor vial interoceánica Perú-Brasil, incluso con la presencia de Toledo. Las irregularidades alrededor de la interoceánica ya han sido cuestionadas antes y entonces, cuando era candidato, Pedro Pablo Kuczynski respondió así. Las empresas podían contratar, se consultaron abogados especialistas en el tema y en base a eso se firmó este proyecto de ley que provenía de Toledo. ¿Cómo habría recibido Toledo 11 de los 20 millones de dólares que según la Fiscalía, Odebrecht le pagó por la interoceánica? No he participado ni en la formación de Ecoteva, ni en la compra de la casa, ni en la compra de la oficina. Lo digo y grábenlo, por favor. Hace cuatro años que las compras inmobiliarias del exmandatario llamaron la atención de las autoridades judiciales, como la casa de las casuarinas en Surco que la madre de Liancar, Ed Fernenburg, supuestamente adquirió el contado por más de tres millones y medio de dólares. Entonces, aparece en escena Ecoteva, la empresa fundada en Costa Rica por la suedra del expresidente. Es en dicha empresa que se usaron dos cuentas en el Banco Escucha Bank de Costa Rica, la primera en el 2012 a la que ingresó, escuche bien, poco más de 17 millones de dólares. Y es que, según Toledo, el dinero era del gobierno alemán que indemnizó a todos los judíos sobrevivientes del holocausto y su suegra era una de ellas. Sin embargo, no era así. Fernenburg aparecía como principal aval en algunas transacciones del amigo de Toledo, Josef Meinmann, de la que también participó a Vida No. Según las primeras investigaciones de la Fiscalía, Josef Meinmann habría sido el encargado de abrir cuentas y constituir empresas para ponerlos al servicio de Alejandro Toledo. Se sabe que Meinmann recibió transferencias de dinero de poco más de un millón de dólares que presuntamente le depositó Camargo Correa, la otra empresa brasileña que se hizo de la buena pro de la interoceánica. Toda la verdad sobre este caso apenas empieza a descubrirse. Cayó el primer pez gordo, se dijo. Pero no hay que olvidar que otros exmandatarios también deben más de una explicación sobre las coimas que habría pagado Odebrecht en nuestro país. Varias cosas, ¿no? El allanamiento en una casa se hace con la presencia del fiscal que tiene que ser sorpresiva, no puede ser advertida. Primero que nada, esa es una de las defensas que está haciendo Alejandro Toledo en esta circunstancia. Pero vamos a ir pasito a pasito en esta historia de la coima, ¿no? ¿Cómo empieza la cosa? Hace 13 años, en el 2004, en Palacio de Gobierno, Abid Anón, que era jefe de seguridad entonces de Palacio de Alejandro Toledo, pero era inseparable, había una vinculación estrechísima, se acerca a Jorge Barata, quien era el MEN, el representante de Odebrecht en el Perú, ese que dicen que ponía y sacaba presidentes. ¿Qué pasa después? Ese mismo año, en noviembre, en Río de Janeiro, la excusa aparentemente, era una reunión, una cumbre en Río, donde asistía el entonces presidente de la República. Pero paralelamente, se realizó una reunión entre Jorge Barata, Joseph Mayman, financista, amigo, también cercanísimo del circuito de poder de Alejandro Toledo, el mismo Alejandro Toledo, Gideon Weinstein y Xavi Zailán, quien aparece también, ellos vinculados a cuentas que tienen que ver con Ecoteva, con Ecotech, con Ecostate, y amigos, evidentemente, muy pero muy cercanos de Joseph Mayman. Seguimos con esta ruta de la coima. A fines del 2004, comienzos ya del 2005, en Lima, ya en la capital, se reúnen en la oficina y en casa de Joseph Mayman, Jorge Barata y eventualmente, no en todas, dicho por el mismo Barata, Alejandro Toledo. Esto es básicamente el inicio de esta historia que sabemos cómo comienza, no tenemos idea todavía, hasta dónde va a llegar y cuántos millones va a sumar. Pero, ¿de dónde se desprende todo esto? No es un invento de la fiscalía ni del fiscal Jami Tor Castro, es precisamente del documento sellado, firmado por las fiscalías de Brasil y de Perú, donde Jorge Barata señala lo siguiente, coincide claramente con la declaración del colaborador eficaz Jorge Enrique Simóes Barata, que bajo el subtítulo pago indebido al entonces presidente de la República del Perú, Alejandro Toledo, como resultado de la licitación de la carretera interoceánica sur tramo 2 y 3 ha confesado haber pagado sobornos a Alejandro Toledo, evidentemente, eso es lo que señala este documento. Pero, esta historia política de Alejandro Toledo empieza de una manera completamente distinta. Él empieza con una vincha, con los cuatro suyos y evidentemente señala que es el que representa la lucha contra la corrupción. Él se dice que fue un error estadístico, que tuvo la posibilidad de estudiar, salir adelante, tener éxito y llegar hasta la presidencia de la República. También sabemos cómo comenzó, no sabemos todavía cómo va a terminar. Fabricio Escajadillo tiene el perfil completo de Alejandro Toledo, controversial, muchas veces falseando situaciones. Vamos a ver finalmente cómo termina esta denuncia. 28 de julio del año 2004 de la tarde, frente a Palacio de Justicia y rodeado de un batallón de ciudadanos desarmados y reporteros con máscaras de gas, la figura de un peruano de unos 65 centímetros de algo y jeans algo desgarbados, destaca en la muchedumbre. Alejandro Toledo comanda la marcha de los cuatro suyos, tiene 54 años y quiere ser presidente como el chino. Todos estos se han dado cita ahí para manifestarse por la noticia de fraude que rondó la tercera elección consecutiva de Alberto Fujimori como presidente del Perú. Como el común de los peruanos, ese día el cholo se come humo lacrimógeno y huye de los palazos de una policía casada entonces con el dictador japonés. Nadie aún conoce bien a Alejandro Seferino Toledo Manrique. En este la prensa ve un nuevo político carismático, un nuevo político honesto. vengo a decirle que es una voz de protesta pacífica y vendrán observadores que nos van a acompañar y verán cuál es nuestra motivación. Claro que no sabíamos tampoco de sus motivaciones, de su regusto por la vida cara, por el whisky etiqueta azul y por otras especies. ¿Seguirán con el modelo neoliberal de este régimen? No. No sabemos aún de su alborotada vida sentimental con aquella hija fuera del matrimonio y no reconocida. Se dijo industrial, militar o magnate, vástago de maestro, con dios y con oclasto. Tal vez era su padre un delincuente. No sabemos ni por asomo en esa época todavía que en unos años será secuestrado, como él mismo dijera, en un hotel de poca monta junto a dos exuberantes damiselas nocturnas. Nada de él sabemos en realidad, solo su cara, su traza de pujante compatriota hecho a base vice de estudio y sacrificio. Un señor bien serio nacido en la provincia Ancashina de Payasca y economista por la Universidad de Stanford quien, encaramado sobre el gentío de la marcha de los cuatro suyos, esa noche se dirige al país harto de la corrupción. La corrupción carcome las fibras más íntimas de nuestras instituciones. No podemos acostarnos con la corrupción. Demostraremos que si es posible gobernar sin corrupción con transparencia. Ni imaginamos por supuesto tampoco que 17 años después este cholo Toledo sería acusado del mismo delito contra el que aquella noche batalló de haber sido untado con una mermelada bien jugosa, una coima de por lo menos 11 de 20 millones de dólares para él solito, según el expresidente de Odebrecht, para permitirle a la empresa brasileña la construcción de la carretera interoceánica. Presidente Fujimori, he venido hasta aquí para reconocer Perú posible y Alejandro Toledo tiene un compromiso con los jóvenes del Perú. Yo tengo un sueño que los 13 millones de peruanos pobres puedan ser lo que sueñan ser. En mi gobierno profundizaremos la paz, buscaremos la justicia. después de una fallida postulación presidencial en el 95, el Cholo Toledo decide volver a postular en el 2000, es terco y se autoproclama el Pachacútec del siglo XXI. Yo tengo información que todavía nos preparan mayores golpes, pero hay temor, están asustados. Meses antes de su segunda justa electoral, que esta vez perdería, injustamente, pese a haber sido proclamado primero por la boca de urna, brindó una entrevista memorable en Chimbote, una entrevista que lo lanzó a la cima de la popularidad. Primero conocimos la casa donde habitó después de bajar de la sierra para trabajar con los trabotas. Aquí es donde estudiaba, de hecho, se me pasó con un mechero de kerosene y un tarro de leche gloria que se tomaba, alguien se tomaba la leche, nosotros no, pero el tarro lo utilizábamos para ponerlo mechero, ¿qué conoces de tarro ajeno? Yo me hice muy temprano adulto, a los siete años. Trabajando desde niño. Un trabajo distinto del pastoreo. Yo comencé primero como carretillero a los siete años llevando los migrantes que venían a la estación del tren y no tenían a dónde quedarse, preparándose para invadir algún formar o un barrio y cuando lo formaban tenía que llevar sus sacos de papas, maíces. Después entré al mundo más generalizado de lustrar zapatos, vender lotería, vender periódicos, después vender tamales, hacer raspadía. Yo venía aquí con mi hermano a lustrar a buscar clientes al Hotel Chimú porque aquí venían los gringos. Para lustrarle los zapatos a los gringos, como dicen. Sí, porque ellos primero le podíamos cobrar un poquito más y segundo nos daban una propina. Alejandro Toledo era por primera vez en el Perú un candidato con cara peruana y pasado humilde. Han sido las calles polvoyentes que fueron testigos de unidad de lustrador, de cargarita, de venderón de periódicos, de venderón de tamales, de venderón cuando Alejandro terminó la secundaria el Cuerpo de Paz de Estados Unidos le ofreció una beca para estudiar en la Universidad de San Francisco. Micio, pero con ganas. Su familia hizo chanchitas y polladas y consiguieron para el pasaje pero nada más. Siempre con la meta de hacerse millonario, ahora lo sabemos, viajó a USA con un terno alquilado y con 110 dólares en la billetera. 25 años después con look hippie y comprometido con el Ian Carp aquella judía antropóloga, el Cholo ya sabía cómo sacarle partido a su traza de, digamos, provinciano profundo para hacerse una carrera política. Y en este momento le hace recordar ahí está el instrumento que él trabajó mucho tiempo porque Alejandro Toledo salió de las garras crueles de la pobreza y ese fue uno de sus trabajos que le hizo estudiar y avanzar y avanzar. Ahí está. Pero en este momento Toledo le va a alustrar el zapato al niño. Y fue entonces en esos años todos lo vimos y ahora lo entendemos cuando sacó sus dotes para el teatro. Toledo Desarrollo ¡Dale una bulla Alejandro Toledo! Emocionado derramando unas lágrimas ¡Dale una bulla! Alejandro Toledo emocionado porque un niño le hizo recordar cómo él se sustentó poco a poco. Rápido lo había aprendido mañas de político casurro por ejemplo aprendió rápido a engolar la voz. ¡La tele es el que da! ¡La tele es el triunfo! ¡Alejandro Toledo! ¡Más fuerte! ¡Presente! ¡Este es tu pueblo Alejandro! Y así ganó su tercer ajuste electoral en el 2001. Era un fenómeno. A su parar de ex vendedor de emolientes y canillita ahora le sumábamos el garbo de un mandatario que prometió luchar contra los corruptos. Yo Alejandro Toledo Manrique juro por Dios por la patria y por los pobres del Perú. Días después volvió a ser presentado como el salvador de la patria con su esposa Eliane Karp hablando en quechua en una toma de mando simbólica en el propio Machu Picchu. Apu Machu Picchu Apu Guayna Picchu Apu Salcantay Apu Asangati Piedra Tirada Piedra Tirada en el camino ya no seré Piedra Tirada en el camino ya no seré Lamento decirles con mucho orgullo que la cara del Cholo vende. Lo repito, que les guste o no, que haya mucha envidia o no, eso no nos interesa. Primero como candidato y después como presidente. Y empezamos a conocer bien al Cholo. Con su inefable mujer alado, no sabíamos si reírnos o llorar cada vez que aparecía en público. Escúchenme bien, limeñitos que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi Cholo es sano y sagrado. Escúchenlo bien. Se encontraba en el Hotel Melody, libando licor en compañía de tres féminas, sin rompa íntima. ¿Es verdad que te secuestraron y te guiaron a la fuerza? Eso sí, eso sí. Y está en la policía y está en las clínicas. Con estos documentos se prueba que el señor sí realizó operaciones y no estaba secuestrado. Porque yo he sido tu presidente. Con el escándalo del Hotel Melody, supimos que este señor llamado Alejandro Toledo en realidad mentía fácilmente. Como también cuando renegó al referirse a su hija Saray Toledo. Es un caso cerrado que hace ya, tiene seis años, ha sido sentenciado por la Corte Suprema. Yo no estaría aquí ayudando a mi esposo en esta manera, si es que yo tendría alguna más mínima duda de que los chismes que están contando son correctos. ¿Qué le dirías a tu papá? ¿Qué mensaje le darías en este momento? Bueno, yo creo que como todo ser humano, comete errores, pero yo no tengo la culpa de eso. Yo no tengo la culpa de eso. Yo solo tengo que esforzarme por estudiar y alcanzar mis metas. Yo no tengo nada que ver. Gracias, tío, por estar conmigo. Gracias. Sí. Mami. Mami. ¿Por qué no se hace la prueba de ADN para despejar todas las dudas al respecto que le puede traer a la lectorada? He dicho, he dicho, he dicho, he dicho, he dicho, he dicho que yo estoy dispuesto a contestar cualquier, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, háganlo por favor dentro de los canales normales, no tengo ningún problema, señores, esto es un caso juzgado, cerrado, hicieron todas las pruebas necesarias, señores, no voy a hablar de esto. Y desde entonces, todo fue cuesta abajo. Toledo dejó la presidencia con una magra popularidad, acusado de mal padre, acusado de borracho, acusado de mentiroso, de malginiado y de aprovechador de su otrora fachada de justiciero. A estas acusaciones, digamos, pueblerinas. Pronto, sin embargo, le siguieron las acusaciones internacionales. Que está siendo investigado por la fiscalía de su país. En concreto, es el caso de la casa en las casorinas. Que aparentemente fue comprada por su suegra, por cerca de 5 millones de dólares. ¿Cómo se compra eso? Pregúntele a mi suegra. Yo no sé si usted conoce las cuentas de su suegra o su suegro. ¿Pero esa casa no era para usted? No, no. ¿Nunca iba a ser para usted? Nunca. Yo tengo dos casas. Una que vivo 22 años y una casita chica en la playa. No te permito. No. No te permito. Tengo acá la ficha migratoria a Costa Rica. Y usted estuvo del 18 al 21 de enero del año 2012. Está bien. Y se construye el 23. Pero de allí no... ¿Es una coincidencia? Sí, sí. No, 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 yo fui. Sí, pero no infieras que Alejandro Toledo tuvo algo que ver con la formación de Coteva. Eso tiene que ver Mayman con la señora Fernenberg. Ha sido financiado con préstamos y está en la fiscalía. Pero eso no se dijo al comienzo, doctor Toledo. Eso no se dijo. Se dijo que ella tenía algo de sus ahorros de sus dos esposos, el primero y el segundo, que fue un médico prominente. Todo corrupto es mi enemigo. Esta es un pedacito de la historia de Alejandro Seferino Toledo Manrique. Un hombre hoy en el hoyo negro de la popularidad. Un hombre expresidente que podría pasar el resto de su vida en una prisión. Nunca, nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa, de ninguna empresa brasilera, de ninguna empresa. Bueno, es lo más probable que mañana en audiencia se pida la prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo. Pero vamos a pasar de este personaje público, con lo que hemos señalado, y Fabrizio nos ha dicho solamente un pedacito, a hechos e indicios contundentes, que son básicamente la fuente en la que va a trabajar la fiscalía para llegar hasta las últimas consecuencias. Seguimos con la ruta del dinero. Sería, digamos, la parte fundamental de las declaraciones de barata en relación a la cantidad de millones que puede, hasta este momento el fiscal, señalar cuál habría sido la ruta. Empezamos con estos 11 millones de los 20 que se han hablado. Una cuenta en Londres de Joseph Maiman, de la cual se desprenden Milan Ecotech en Costa Rica, Confiado Internacional Corp y Ecostate Consulting. La primera parte que va el dinero de los 11 millones va a Confiado Internacional, ¿no? Ahí vamos a hablar de 8.5 millones. Y de Confiado se va a Milan Ecotech esta cantidad de dinero, 8.5. Y de Confiado se va a Ecostate 9 millones. Esto es básicamente lo que se puede verificar en este primer movimiento. ¿Qué pasa con este dinero? Y a dónde y cómo se vincula con Ecoteva, que es lo que hemos conocido todos. Pasa Ecoteva Consulting, parte de este dinero, y con esta plata, a través de Ecoteva Consulting, se paga la hipoteca de la Casa de Camacho, 217 mil dólares, pago de la Casa de Punta Sal, 277 mil dólares, la compra de la Casa de Casuarinas, que está a nombre de la suegra del expresidente Toledo, que dijeron y dijo inicialmente que había sido de plata del holocausto, se paga de esa cuenta, Ecoteva, 3.8 millones, y también la compra de esta oficina en la Torre Omega, a un costo de 832 mil dólares. Esto es básicamente la ruta del dinero a través de las cuentas que hasta el momento maneja la fiscalía que está investigando este tema. Mañana veremos si finalmente se pide la prisión preventiva y de ahí se desprende un pedido a través de la Policía Internacional para buscar al expresidente. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Kuczynski hoy a propósito de este tema. Muy buenos días a todos. Aquí corriendo un poquito y muy dolido por estas noticias del presidente Toledo, del expresidente Toledo, es una traición al pueblo peruano y es una traición a sus colegas que se esforzaron tanto. Realmente yo creo que es muy lamentable esto, él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que le va a preguntar la fiscalía. Bueno, duras palabras del presidente, pero en realidad él era ministro de Economía en ese momento, encabezó esta reunión de pro-inversión y evidentemente está hablando desde el punto de vista no solamente de un funcionario importantísimo del gobierno de Toledo, sino también de un amigo cercano. Esperamos todos, como dice el presidente, que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias y que Toledo esté aquí ante la justicia peruana para responder. Pero qué reacción produjo todo este tema, el allanamiento, las declaraciones del presidente Kuczynski en Elian Karp. Parece que es genio y figura. Y dice esto en el tono que ya conocemos de Elian. Esta es la cuenta de Facebook, que es muy larga, evidentemente sacamos uno de los momentos estelares de este escrito de Elian Karp y dice, qué vergüenza PPK, tú que tantos negocios y lobbies has hecho, no me hagas hablar. Y ahí cambia el inglés. Because I know what you did last time, porque yo sé que hiciste la última vez. Una amenaza clarísima de parte de la ex primera dama. Pero vamos a ir a otro tema que está vinculado al tema Odebrecht y tiene que ver con Jessica Tejada. Finalmente, Jessica Tejada llegó al Perú en un vuelo desde Miami y en su casa fue conducida y detenida hacia la fiscalía para finalmente determinar que se quedaba en prisión por 18 meses preventivamente. ¿Qué pasa con Jessica Tejada? Jessica Tejada dice hoy que no sabe nada pero abrió una cuenta en Andorra, una cuenta con una cantidad de dinero que fue la cantidad de dinero que se vinculó a Jorge Cuba con estos dos millones de dólares que también sirvieron de coima y de soborno en el caso específico del tren eléctrico. ¿Qué evidencias hay? ¿Cuál es la situación de Jessica Tejada, ex voleibolista, que fue conocida también en otros ámbitos? Pues nos lo explica de inmediato Marisol Choquehuanca. Y en consecuencia se impone prisión preventiva por el plazo de 18 meses a las investigadas Jessica Carola Tejada Guzmán por el delito de lavado de activos en el área del Estado. Minutos antes, Jessica Tejada, pareja sentimental de Jorge Cuba, ex viceministro de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno aprista, había dado su argumento de defensa. Yo he sido sorprendida, yo convivía con él, él tenía todos mis documentos, que es normal donde lo guardábamos, sus documentos de él, mis documentos. Ahora yo en este caso me vengo a enterar de que tenía Miguelito mi pasaporte, Miguel Navarro, bueno, le decíamos Miguelito porque era amigo del señor Cuba, ¿no? Y el señor Luyo también que tenía documento mío, el pasaporte. Yo la verdad no estoy enterada de... Me vengo a enterar de todo esto, ¿no? Jessica Tejada estaba visiblemente nerviosa, asustada. Cuando el juez le dio la palabra, ella insistió en su inocencia, aunque para la fiscalía la voleibolista fue beneficiaria de cuentas en empresas offshore, donde Odebrecht pagó sobornos por el Metro de Lima, la obra emblemática del expresidente Alan García. Yo no he ido a abrir alguna cuenta bancaria, nunca he ido al extranjero o acá mismo, ¿no? ¿Algo más que tenga que decir? Yo vengo pagando mi casa, yo trabajo todos los años, vengo trabajando. Antes de trabajar en el Congreso, he venido trabajando en lo que es el vole y lo que es lo mío. Bueno, yo juego y me pagan por eso, por jugar. Es para mí como un trabajo, ¿no? Para todas las chicas del vole, eso ya es un trabajo. Y con eso yo me mantengo. Los viajes que he hecho con el señor Cuba, eso me lo pagaba él a mí. Él me llevaba como pareja de él, ¿no? Vivo normal, no tengo nada de riquezas, no tengo nada, vivo normal. Hasta el momento, Jessica Tejada es la única persona que sin ser funcionaria pública está involucrada en la red de corrupción de Odebrecht en nuestro país. Por eso, su defensa acaba de apelar a la orden de prisión preventiva. Jessica Tejada era una mujer enamorada, nos dice su abogado. Si la fuente es el amor, ¿no? El amor no es casi algo mágico. ¿Quién va a estar preguntando? ¿Y cómo pagas tú el plato y comida? Puede ser que ese hombre haya trabajado más que los demás. Y como le digo, si tiene una imagen tan alta de él, obviamente, ¿qué posibilidad de comenzar a pensar en los entresijos que puedan ocurrir que ya el señor Jorge Cuba ha asumido en todas sus dimensiones? Y se los ha dicho también al Ministerio Público. Que la señora Jessica no tiene nada que hacer en este tema. ¿Acaso la voleibolista y ex miembro de la Selección Nacional fue sorprendida, como dijo? Esta semana también arribó a nuestro país Cuba Hidalgo, acusado de haber recibido los dos millones de dólares de Odebrecht por la ejecución de la Línea 1 del Metro de Lima. Fue la mañana del martes que el exviceministro llegó al país procedente de Estados Unidos. Un equipo del Ministerio Público, liderado por el fiscal Hamilton Castro, supervisó la intervención que realizó la policía, pues contra él ya pesaba una orden de captura. Como que él habría sido expulsado de Estados Unidos, como que él estaba acercado por la FBI, bueno, una serie de especulaciones. No fue verdad eso. Que nada de eso tiene soporte material. Lo cierto es que él nunca se fugó del país, porque cuando él salió del país no existía una orden judicial, mucho menos había una investigación fiscal en curso. Cuba primero fue trasladado a la Sala Penal Nacional y luego a la carceleta del Poder Judicial para ser recluido finalmente en el penal de Piedras Gordas. Cuba ya había anunciado que venía a colaborar con la justicia, pero ¿cómo? El exviceministro aún está evaluando su estrategia de defensa. Tiene que organizar bien toda la secuencia de hechos para así, en su momento, cuando corresponda, decirle al Ministerio Público, señores fiscales, yo tengo claro estos hechos y ahí empezar las conversaciones con el Ministerio Público desde la decisión de él de colaborar con la justicia. ¿Niega esa acusación de haber recibido esos dos millones de dólares? No le podría adelantar ahorita si sí o no. Es la imputación del Ministerio Público. Al parecer, Cuba Hidalgo esperaba primero saber qué sucedería con su pareja, Jessica Tejada. Por ejemplo, no tenía en consideración las palabras de la propia señora Jessica cuando le dice que efectivamente le había entregado todos sus documentos a su pareja sentimental, no era un extraño. El señor Cuba no era una persona que daba la sensación de que era una persona pobre, todo lo contrario, era un hombre exitoso, un muy graduado, un hombre que había estado en el gobierno, que tenía sus propios negocios, uno no tiene por qué dudar de las posibilidades económicas. Esta es la acusación fiscal contra Tejada. Se le imputa el presunto delito de lavado de activos. Como se logra leer, se afirma que ella controlaba las cuentas de Hispamar International, Oblong y Juleson International, todas según la fiscalía, en representación de Jorge Cuba Hidalgo. Para el Ministerio Público, Jessica Tejada sabía de la constitución de las empresas offshore, pues aparece firmando por un porcentaje de 35.0%, conjuntamente con Edwin Luyo, Miguel Ángel Navarro y Mariela Huerta Minaya, esta última prófuga de la justicia. Pero además hubo otro elemento que se encontró nada menos que en la casa de Miguel Ángel Navarro, Portugal. Se deja constancia del hallazgo Muestra 3, un USB. ¿Qué se encontró en ese USB? Se encontró nada más y nada menos que los documentos originales escaneados con todas las firmas que se han hecho anterior mención en los inmuebles. Además, la fiscalía mostró esta carta de noviembre del 2011, donde se hace el pago por la compra de la empresa offshore Juleson International, documento hallado en original. Otro elemento que la fiscalía mostró fue esta declaración jurada de beneficiario final de una cuenta en la banca privada de Andorra. Se trata acá de otra cuenta que había sido aperturada. 44% Miguel Ángel Navarro, Portugal. 56% Jessica Carola Tejada Guzmán, que como acabamos de explicar hace un momento, señor juez, el concepto de beneficiario final es la persona natural que tiene por el criterio de porcentajes el dominio y el control de una cuenta bancaria. Es cierto que parece su nombre, probablemente también su firma, pero diferente es que ella posea un control. Si tiene dominio puede utilizarla. Esto no ha ocurrido. La defensa de Tejada apeló a la decisión judicial que ordena su detención preventiva de 18 meses. Mientras el trabajo de la justicia continúa, en el Congreso la comisión que investiga los actos de corrupción de Odebrecht tuvo duras críticas contra el Ministerio Público, acusando al fiscal Hamilton Castro de obstruir su trabajo. El Ministerio Público respondió a través de su cuenta en Twitter. En una de ellas, el fiscal de la nación escribió, se proyectan otras importantes acciones en los próximos días. ¿Quiénes fueron todos los personajes que recibieron los sobornos de Odebrecht, según la fiscalía? En total de 8 millones de dólares para ganar la licitación del Metro de Lima. Si según el Ministerio Público, el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, recibió 2 millones, ¿quién o quiénes recibieron lo demás? Esta historia apenas empieza a escribirse. Como dice Marisol, esta historia recién empieza a escribirse y hay peces chicos, intermedios, comienzan a caer los peces gordos y la verdad que el país necesita una oportunidad para ir hasta el fondo en el tema de la corrupción. Caiga quien caiga. Aquí nadie debe tener corona. Caiga quien caiga. Y vamos a hablar de otro caso y de otro tema. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurrió en la campaña electoral con Acuña y lo que ocurrió con haber plagiado un libro, parte de su tesis, etcétera, etcétera? Bueno, tenemos hoy un congresista que se acaba de graduar de abogado. El congresista es de Fuerza Popular, tiene 59 años y a todos deberían aplaudir el esfuerzo de estudiar en cualquier edad. Pero resulta que se ha descubierto que gran parte de su tesis es plagiada. ¿Qué va a pasar con este congresista? Nos lo va a explicar Jorge Ríos. Presta atención a este hombre. Es un congresista, un padre de la patria que a sus más de 50 años celebra el cumpleaños de su lideresa con un pasito a la derecha y otro a la izquierda. Queda claro que uno de sus talentos no es el baile. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, haga lo que haga, sé que todo va a estar. El señor Melgar es un congresista que ha tenido bastantes problemas en la región. Eso también nos trajo sospechas. Tengo una tesis que hay que terminar, debo acabarla si quiero titular. Con más de 34 mil votos, Elart Melgar Valdés se convirtió en el congresista reelecto más votado de la región Lima. El mismo congresista que hoy protagoniza una grave denuncia de plagio. Yo vengo haciendo mi tesis hace dos años y no es posible que vengan otras personas y en un mes hagan este tipo de tesis. Es humillante. Esta es la tesis que presentó el parlamentario a la Universidad Estatal José Faustino Sánchez Carrión de Huacho en el 2015 para obtener el título profesional de abogado. Sus poco más de 80 páginas empastadas en una tapa verde representan con orgullo el esfuerzo y las horas de sueño de este hombre natural de Arequipa que a sus 59 años quemó pestañas para conseguir que lo reconozcan como un abogado titulado. La Universidad ya le otorgó el título de abogado. La Universidad sí le ha otorgado el título de abogado al doctor El Almelgar. César Mazuelos Cardoza, rector de la Universidad Huachana, afirma que el parlamentario actualmente es reconocido por la universidad con el grado de abogado luego de haber sometido su trabajo a un riguroso jurado calificador al que no se le escapó ningún detalle. O bueno, casi ni uno. Nosotros al investigar sometimos a la tesis a un programa de plagio que nos arrojó coincidencias absolutas desde la dedicatoria hasta las recomendaciones. Son exalumnos de la Universidad Faustino Sánchez Carrión que aseguran haber encontrado las pruebas suficientes que demuestran que el congresista Galo Melgar Valdés plagió su tesis. Sí, la misma que le valió su grado de abogado. Pero, ¿cómo es posible que este trabajo de investigación que obtuvo uno de los mayores puntajes con una nota de 18 y fue calificado como excelente así como lo consta esta acta de sustentación de tesis del 7 de diciembre del 2015 contenga párrafos copiados incluso desde la dedicatoria? A las pruebas nos remitimos. Esta es una tesis presentada en el 2012 la Universidad César Vallejo de Chimbote para obtener el grado de magíster. El último párrafo de su dedicatoria se lee textualmente. Todos los docentes generadores del Gran Cambio aquellos que constantemente investigan e innovan soluciones a diversas dificultades que se suscitan en su ardua labor pedagógica. Mismo texto que aparece en el último párrafo de la dedicatoria del congresista en su tesis presentada en el 2015. Pero si usted está pensando que solo se trata de una coincidencia espere que hay más. Mentira, presidente. Empecé a buscar mi tesis, la tesis del congresista y sí, efectivamente ha plaseado, ha tomado el trato del cual de mi tesis y los ha plasmado en la suya. Toda su tesis es un plazo total. Ella es Sandra Noblecilla y en el 2014 sustentó ante tres jurados su tesis para obtener el título de abogada. Investigación que realizó a lo largo de un año de sacrificio pues trabajar y estudiar no fue nada fácil. Sandra actualmente es abogada y trabaja en la corte de Tumbes. Ella denuncia que el congresista Melgar Valdés copió, plagió, presentó como suyos párrafos enteros de su autoría. Primero me di cuenta de la parte en la cual me habían alertado, que eran los párrafos de la justificación. Al lado izquierdo de su pantalla los dos últimos párrafos de la justificación de la tesis de la abogada Noblecilla. Al lado derecho también los dos últimos párrafos de la justificación de la tesis del congresista Melgar. Cada letra, coma y punto son los mismos. El motivo por el que y para qué se realizó la investigación del congresista son copiados. Es un interés mío, yo la realicé, fue mi sacrificio, fueron mis ideas. ¿Cómo es posible que este congresista dos veces elegido acá en nuestra región Lima provincias y en la última elección el más votado tenga este tipo de temas? Tienen que anular el título este señor. Por su parte la abogada ha presentado una carta a la Comisión de Ética del Congreso exigiendo se investigue y se sancione rigurosamente a este congresista que es considerado el mayor distribuidor de leche en el norte chico del país y es que es tan lechero que en noviembre del 2016 con el respaldo de su bancada mayoritaria aprobaron una ley que según los agricultores de Guaura lo beneficia directamente. Fue acusado también de manipular sus medidores de luz para pagar menos y es que Galo Melgar es un hombre con participación poco mediática en el Congreso pero en las calles de Guacho es todo un personaje. Un detalle que salta a simple vista y sin necesidad de revisar el trabajo con detenimiento es este el resumen y la introducción de su trabajo son exactamente lo mismo. También al final de la tesis en la parte sustancial de toda investigación científica se encuentra que las discusiones las conclusiones y las recomendaciones son absolutamente copias de blog de internet las discusiones son copia de un blog de Castillo se apellida la señora las conclusiones son copia de Angelina Ferrer de la Rúa de la Rúa una española que hace un trabajo sobre la tenencia y la patria potestad y las recomendaciones son copia de un blog de la señora Victoria Trabazo que es argentina y ella hace también un análisis sobre la tenencia con quien se debe quedar mi hijo después de la separación que está íntegramente copiada en las recomendaciones y nunca han sido citadas en ninguna parte de la tesis en la bibliografía no aparece esto es parte de las recomendaciones y conclusiones de la tesis del parlamentario es decir se supone que son conceptos creados por Melgar después de un análisis propio y una trabajosa investigación y se supone también que cada una de estas palabras escritas supuestamente por él han salido de su cabeza y no de blogs de internet la producción de tu tesis no el final es íntegramente copiado o sea no ha producido nada este señor el plagio es considerado un delito si porque obviamente supone el uso indebido de una información que no es tuya o sea el apropiarte de algo que no es tuyo y el usarlo y beneficiarte justamente con ese uso pese a que en la página de la SUNEDU Melgar aún figura como bachiller la doctora Mireya del Barco Herrera directora de grados y títulos de la institución asegura que la universidad deberá de iniciar una investigación si se comprobara tendríamos que analizarlo con los asesores legales cuál es la manera en que tendríamos que actuar puesto que es la primera vez que se da esto en nuestra universidad la primera vez es la primera vez al menos es la primera vez que yo conozco de confirmarse algo que a simple vista es innegable el congresista fujimorista podría perder el título de abogado y ser sometido a una investigación en la comisión de ética del congreso por apropiarse de la propiedad intelectual de otro autor intentamos hablar durante varios días con el congresista pero no logramos obtener respuesta respuesta de un parlamentario que siempre estuvo preocupado por la educación de su país a esos niños que han participado en la prueba en la prueba PISA a mí me preocupa presidenta también qué les decimos a los niños del Perú tal vez le podríamos decir señor congresista que plagiar es algo que no se hace apropiarse de la propiedad intelectual es robar parece que no está de eso dentro de la concepción promedio pero es robar y acabamos de recibir una información de fiscalía que nos señala que ya empezaron una investigación en esta dirección más allá de lo que pueda ser ética más allá de lo que deba responder el congresista y además hay que señalar que evidentemente como cualquier reportaje aquí en punto final se ha ido y se ha buscado al congresista con su jefe de prensa hemos hablado pero no ha habido respuesta así que vamos a ver a dónde lleva la investigación pero por otro lado el congreso también tendría que reaccionar inmediatamente luego de la pausa vamos a venir con algo que parece la verdad el fin del mundo huaicos en todas partes inundaciones impacto del calor que es lo que está pasando hay niño no hay niño nos han dicho varias cosas vamos a tener aquí un especialista tenemos un reportaje hay más de 50 mil damnificados en todo el país necesitamos una explicación esa se la vamos a dar luego de la pausa no se muevan esto es punto final estamos flotando sobre el agua la furia de la naturaleza se desató en todo el país aquí en el centro de Chiclayo vemos una casa y una familia que no puede bajar porque el agua está inundando vamos a tratar de avanzar para llegar a ver qué es lo que nos están pidiendo no podemos bajar está lleno está lleno está lleno apitando todo por la pared a las 11 de la mañana en un bus del Metropolitano la intensidad del calor puede llegar escúchelo bien fácilmente a los 38 grados centígrados muy por encima de la sensación que se tendría en Tarapoto o Chiclayo y claro esta ola infernal se siente también muy cerca al mar bueno más allá del impacto del huaico de sobornos en el caso Odebrecht y otras empresas brasileñas vamos a hablar del impacto del fenómeno natural de las lluvias torrenciales de las inundaciones de la gente afectada de los damnificados parece que no queda parte del territorio nacional que no esté impactado por esta furia natural hasta cuándo por qué cuál es el impacto que hay en viviendas afectadas en personas que han perdido todo pues nos lo va a contar Roberto Ramírez que tiene una crónica muy impactante muy dramática pero es la realidad es lo que está pasando se la llevó el puente se la llevó el puente Huaycoloro se la llevó el puente fuego es de la sala estamos flotando sobre el agua la furia de la naturaleza se desató en todo el país aquí en el centro de Chiclayo vemos una casa y una familia que no puede bajar porque el agua está inundando vamos a tratar de avanzar para llegar a ver qué es lo que nos están pidiendo sequía en el sur huaycos y temblores en Lima y en Chiclayo la lluvia ha convertido cada calle cada casa en un mar de lágrimas y desengaño todos los políticos vienen cuando hacen campaña de ahí se olvidan porque este es un pueblo olvidado se han derrumbado las dos paredes de atrás las paredes están rajadas todo se puede caer son dos días que pasamos noches enteras botando el agua botando el agua pero ahorita ya no ya no se puede porque ya esto colapsó en Chiclayo faltan motobombas en Chiclayo llueve sin parar pero ya no hay agua potable la gente va al desenmano se empieza a desesperar la gente se empieza a pelear es la batalla por el agua los desastres naturales dejan hasta el momento 24 muertos 74 mil personas afectadas y más de 15 mil viviendas dañadas y ahora en medio de piedras lodo y torrenciales lluvias también se desbordan las denuncias de corrupción denuncias por ejemplo de pérdidas de motobombas sale a la luz sale a la luz y nos convocan como pleno del consejo municipal para que regularicemos la donación de 7 motobombas lo cual a nosotros nos pareció muy dudoso por cuanto en la documentación que nos fue alcanzada dentro de la oficina de patrimonio de la municipalidad figuraban 11 motobombas si se supone que íbamos a regularizar 7 motobombas donde estaban las otras 4 si en Chiclayo acusan al municipio por la desaparición de motobombas en Lima también han realizado serias denuncias en contra de las autoridades municipales había un proyecto que ha tenido presupuesto desde el año pasado de 3 millones de soles para colocar un muro de defensa ribereña justo en el Huaycoloro y este proyecto tiene 0% de avance de ejecución física se le llevo el puente se le llevo el puente el huaycoloro se le llevo esta noche en punto final el país en emergencia la falta de prevención y las historias de un pueblo desengañado de sus políticos la alucinante historia de un pueblo que reclama flotando en el agua señores autoridades no se olviden a nosotros porque para la próxima no votamos por ustedes ya le han dicho no votamos por ustedes el mueble de Pascual Juárez es una isla en medio de un mar de aguas servidas él es un ingeniero y tiene una casa de dos pisos dice que ya se sabía lo que se venía pero que nadie hizo nada a Pascual Juárez ahora lo ahoga la indignación ya este Senam me había dicho que iba a ser cuatro días de lluvia que había un fenómeno de niño costero entonces las autoridades ya sabían eso y la primera lluvia debieron prevenir porque desde la primera lluvia esto se llenó en una entrevista en estas condiciones también se desbordan emociones lo que Siente dice es decepción los políticos cuando están en campaña ¿qué prometen? nos ha prometido cambiar el sistema de desagüe que colapsa aquí nos ha prometido sistema de 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 ahorita ¿qué se necesita? se necesita este tenemos una una un pozo de bombeo pero no funciona así como Pascual hay miles de afectados en la región Lambayeque personas que han muerto y personas que se han salvado de milagro mis padres su papá solía descansar acá mis padres este es el dormitorio de mis padres ¿qué tal papá? lo van a operar mi papá porque se ha quebrado el peroné consecuencia de la vida la casa de la señora Jovita también se ha derrumbado allí viven cinco personas todas hundidas en un mar de desesperación en el cuarto de su hijo ni el teclado de la computadora se salvó ¿qué hizo? cantidad si es poco más de 400 baldes nada y vuelta se inundaba de nuevo seguía y se llenaba de nuevo se llenaba ¿se cansó ya? ya no en estas calles faltan motobombas la regidora de la municipalidad de Chiclayo Liliana Barrantes dice que dicha comuna recibió en donación 11 motobombas en el año 2015 pero que un año después descubrió irregularidades en el mes de diciembre del 2016 ante la denuncia de los regidores de la oposición de la pérdida de una motobomba que se alcanzó la documentación al procurador anticorrupción en ese tiempo e hizo la denuncia en el ministerio público con el fiscal Guevara Gil Armas hasta la fecha no tenemos conocimiento nada de esa investigación dice que las motobombas donadas en el año 2015 hasta la fecha no han sido registradas en la municipalidad y nos convocan como pleno del consejo municipal para que regularicemos la donación de siete motobombas lo cual a nosotros nos pareció muy dudoso por cuanto en la documentación que nos fue alcanzada dentro de la oficina de patrimonio de la municipalidad figuraban once motobombas si se supone que íbamos a regularizar siete motobombas donde estaban las otras cuatro el alcalde que intentaba darse un baño de popularidad dice que en el presunto robo de una motobomba no se mencionó a su persona hubo una denuncia el año pasado de que se perdió una el ministerio público lo está investigando no acusaron al alcalde simplemente a otras personas las once que están ahí simplemente las estamos haciendo trabajar ya la parte documentaria y todo lo que es se hará regularización administrativa oportunamente oportunamente el alcalde indica que en el plano administrativo las motobombas están desde el año 2015 en vías de regularización de acuerdo al procedimiento administrativo se tiene un tiempo prudente para la regularización lo importante es que el ladrón piensa que el resto de su misma un año después simplemente hicieron ese señalamiento mal ha dado ahora esas motobombas donadas por la empresa privada nos están ayudando mucho y los regidores de oposición ocioso los vuelvo a llamar públicamente donde están aquí en esta inmensa necesidad que Chiclayo después de un año se regularizó puede ser medio año puede ser tres meses eso no le puedo decir yo eso lo sabe la gerencia general y mientras las autoridades de Chiclayo se pelean entre sí Pascual ya se cansó de sacar con baldes el agua que inunda su casa ya estamos bien un millón donde hay un hueico siempre habrá un teléfono celular un teléfono con cámara que grabará las piedras del camino el lodo tuvo como destino esta vez la capital el huaico se llevó el puente huaico-loro y el barro llegó hasta San Juan del Urigancho y el Rimac se le llevó el puente se le llevó el puente huaico-loro se le llevó el puente cuando el lodo llegó hasta el centro de Lima recién aparecieron las autoridades de turno para decir que se estaban tomando las medidas del caso el regidor de la municipalidad de Lima Hernán Núñez señala que se pudo disminuir los efectos del desborde si la municipalidad hubiera colocado a tiempo los muros de defensa ribereña que él reclamó desde el año 2015 ¿por qué la municipalidad no puso estos muros de contención? habría que preguntarle a los funcionarios municipales este video es de la sesión del 13 de agosto del año 2015 se aprecia a este regidor preguntando por los planes de prevención ante un inminente fenómeno del niño mi pregunta puntual en todo caso es ¿cuál es el criterio de priorización que ha dado EMAPE en ese sentido? la respuesta del ingeniero de EMAPE César Medina fue la siguiente ¿por qué se han priorizado estas obras y no digamos algunas otras obras que todavía tienen código SNIP? estamos haciendo nosotros en este caso 29 proyectos de gran impacto social porque son personas de mucha necesidad y si el costo de una sola obra de un muro de contención nos puede costar alrededor de 4 millones de soles en este caso estamos haciendo 29 lugares distintos a los que se están beneficiando con este elemento Núñez denuncia que la Municipalidad de Lima prefirió hacer casas solidarias antes que un muro de defensa ribereña por temas netamente políticos a mi modo de ver fueron priorizadas con un claro afán proselitista recordemos que justo en el contexto en el que el Consejo comienza a aprobar una serie de presupuestos para las casas solidarias se encontraban en la campaña presidencial y Solidaria Nacional tenía en ese momento una candidatura por su parte la Municipalidad de Lima respondió que el proyecto para construir un muro de defensa ribereña necesitaba de una actualización que se hizo un estudio de perfil y un estudio del expediente técnico aprobado en diciembre del año pasado y que fue evaluado también por el Ministerio de Economía Mientras tanto se nos vino el hueco Lo cierto es que para muchos una verdadera prevención no hubo y mientras el caudal del río crece la gente señala que el caudal del bolsillo de algunos políticos también estaría creciendo y desbordando total decepción hay en todos lados Pero volvamos a Chiclayo al lado de la casa de Pascual vive Jovita y muy cerca vive esta señora que con agua de lluvia pretende hacerse una infusión Ella vive en el 281 de la calle Francisco Orellana en Chiclayo Las autoridades que tanto dicen hacer deberían reubicarla Las paredes están rajadas todo se puede caer todo va a colapsar la casa va a caer pero no tengo caballeros no tengo donde ir Su casa está a punto de caer y el agua a punto de hervir té para el alma té para el frío el frío que entra por los pies mojados y atraviesa la desesperanza la misma desesperanza que se vive en la casa de Pascual o de Jovita ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres ¿Los tres vienen acá? Uno trabaja en tumbes el otro trabaja fuera de Chiclayo uno sí pero está durmiendo ahorita está descansando porque nos aman hemos amanecido ayer y hoy día Claro ¿Por qué no voy a llorar? Son mis cosas mi casa quiera o no quiera mi cuñada también se ha soltado de nervios ya llorando pero ¿qué vamos a hacer? tenemos que salir adelante La misma desesperanza que vive todo el pueblo de Chiclayo Dios mío que se caiga caminar fuerte también se puede caer todo toda la casa necesitamos ayuda necesitamos ayuda que vengan exceder a desaturar los buzones para que el agua pueda correr por los buzones ¿Ya han visto ratas en la noche? Hay ratas hay gusanos señor miren gusanos que se salen y no pues señor ¿y dónde están? ¿dónde están? no nos hacen caso ya son tres días que estamos acá este es el pueblo joven Saúl Cantoral sus calles están completamente inundadas y las nubes amenazan nuevas lluvias estas son las colas interminables por un poco de agua potable estas son las pláticas entre casas derrumbadas esta es la gente como Pascual que ya no cree en ningún político y este es el futuro del Perú caminando sobre el barro estos son cuando llueve en el Perú los gritos de ayuda como sufre el país como duele el Perú doloroso dramático como duele el Perú decía Roberto Ramírez y efectivamente ver estas imágenes nos generan además mucha indignación porque quienes deberían estar ahí que son las autoridades no están respondiendo a la altura de la necesidad del poblador peruano del residente peruano en cualquier parte del Perú ante este fenómeno natural pero vamos a ver en cifras qué significa lo que está pasando en todo el Perú las personas damnificadas a nivel nacional son 6 mil afectados 72 mil muertos 23 heridos 37 estamos hablando ahora de las viviendas cuántas han colapsado 994 cuántas son inhabitables 562 afectadas 15 mil viviendas en cuanto a carreteras destruidas 76 kilómetros afectadas 375 kilómetros y en el caso de los puentes destruidos 14 puentes afectados 32 puentes a nivel nacional necesitamos a gritos infraestructura pero necesitamos evidentemente autoridades que estén en el momento que se les requiera estamos hablando desde el presidente hasta el alcalde del distrito más pequeño pero vamos a regresar con un especialista para ver qué nos espera ha habido ventas récord de ventiladores tenemos calor temperaturas del agua por encima de lo habitual en un verano de Lima qué está pasando verdaderamente se trata de un niño de una anomalía qué nos puede pasar en los próximos meses qué cosa nos espera eso se lo vamos a responder luego de la pausa ya volvemos ¿qué hay detrás de un contrato entre el Estado y un consorcio privado llamado Cunturguasi cuyo gerente general asegura la suya ha sido la opción más beneficiosa para las arcas estatales? digamos que no hubiese habido ningún postor perdón solo un postor hoy día el Estado peruano estaría pagando 457 millones el Estado peruano está pagando 265 con nosotros a las 11 de la mañana en un bus del Metropolitano la intensidad del calor puede llegar escúchelo bien fácilmente a los 38 grados centígrados muy por encima de la sensación que se tendría en Tarapoto o Chiclayo y claro esta ola infernal se siente también muy cerca al mar bueno normalmente febrero es el mes más coloroso en la capital pero en realidad tenemos un verano completamente distinto rápidamente vamos a ver el impacto de esta ola de calor no solamente en la capital en el norte y en el sur que provoca esta sensación que tenemos todos de asfixia ¿qué está pasando? Beto Villar nos lo explica la inesperada ola de calor ha convertido a nuestra tres veces coronada capital en el insólito reino de la fatiga este año los récords de los días más calurosos se han batido prácticamente desde el primer día de enero en la avenida bancaya el calor es insoportable temperaturas por encima de los 25 grados no usuales en el primer mes del año y que por efecto de la humedad nos lleva a sentir hasta 4 grados más de calor inquietan hasta el corazón más frío y aquí ya se sabe no hay sombra que nos cobije ¿qué ha ocurrido para estar sufriendo esta indetenible ola de verano? una ola que nos golpea incluso de madrugada el mar frente a nuestra costa se ha calentado hace algunas semanas y lo vamos sintiendo nosotros por el bochorno que estamos sintiendo y las altas temperaturas que se están registrando por ejemplo en la capital hemos batido récords seguidos de temperaturas mínimas en la madrugada lo normal es que estuviéramos entre 20 y 21 grados y esta madrugada hemos tenido 25.1 pero no solo de noche nos ataca el sofocante bochorno durante el día las alarmas climáticas se encienden en cualquier parte de la ciudad se encienden en el centro de Lima donde esta mujer le baja así la temperatura a los transeúntes o incluso aquí en medio de una pista humeante con chaleco pito y manga larga durante la segunda quincena de febrero y la primera quincena de marzo se esperan que las temperaturas sean más altas se esperan las máximas temperaturas del verano entre unos 32 a 33 grados y ahora con respecto a la sensación térmica se puede estar esperando de 36 a 37 grados de sensación térmica en el caso de Lima la sensación térmica esa por la cual sentimos el calor con mayor intensidad lo produce la humedad que llega desde nuestras costas por el calentamiento del mar y eso precisamente es lo que está disparando los llamados golpes de calor el golpe de calor es una manifestación clínica por una exposición a temperaturas altas del ambiente entonces cuando hay cambios bruscos de temperatura ambiental digamos 3, 4 grados o más hace de que los niños y los ancianos empiecen a presentar fiebres que sobrepasan los 40 grados y estas fiebres no bajan con lo que habitualmente hacen las mamás le dan su paracetamol para que bajen las fiebres le bañan con agua fría o tibia las consecuencias del aumento de la temperatura en niños menores de 4 años y ancianos son sobre todo confusión vómitos e incluso convulsiones dañando gravemente el sistema nervioso y dificultando su tratamiento aún en un centro de salud aunque ya lo sabemos pocos recurrimos al agua para paliar el agobiante calor pero es clave para prevenir esta afección que el año pasado causó la muerte de algunos niños y niñas en el norte del país niños pequeños y los ancianos no piden líquidos pueden tener sed y si no se les ofrece van a tener problemas de deshidratación hay que hidratarlos ofrecerles líquidos permanentemente la dieta también tiene que ser líquida sobre todo con frutas que tienen bastante agua como la sandía el melón etc con ayuda de Piero Rivas meteorólogo del cenami decidimos medir la temperatura en algunas zonas de lima por ejemplo el cerro sentinela que une surco con la molina aquí a las 3 de la tarde del jueves el medidor marcó una cifra sorprendente 33 grados centígrados ahora con 33 grados de temperatura la sensación térmica puede estar llegando hasta unos 37 grados 37 grados es lo que siente una persona que está caminando por acá claro justamente debido a la humedad que debe estar alrededor del 50% a las 11 de la mañana en un bus del metropolitano la intensidad del calor puede llegar escúchelo bien fácilmente a los 38 grados centígrados muy por encima de la sensación que se tendría en Tarapoto o Chiclayo y claro esta ola infernal se siente también muy cerca al mar es el mediodía en la playa Guadulce y la sensación térmica ahorita son 35 grados entendemos porque hay tanta gente en el balneario pero cuán realmente protegidos del sol están los veraneantes están los responsables en familia ¿cuánto tiempo tiene su hijito? un año y cinco meses ¿cómo lo está protegiendo usted? bueno ahorita bueno es la primera vez que lo tengo a la playa recién echándole lo que adoro pero igual ahorita lo voy a poner un polo o algo porque este sol está demasiado fuerte no lo puedo tener así tampoco están también los que protegen a sus hijos quienes no obstante suelen quedar a merced del inclemente sol ¿cuánto tiempo lo vas a tener ahorita en el sol? tú sabes que ahorita es el peor momento pero es mediodía exacto sí ya una hora una hora y media ya me los llevo porque es demasiado ya no pueden ni respirar con demasiado sol ¿lo pones en sombrilla también? sí están ahí un ratito en la piscina luego pasan acá se sienten tranquilos también están las sirenas cuyos novios parecen reacios a creer que el sol puede afectarlos ¿cómo se protegen ustedes del sol ahorita del mediodía? yo me echo bloqueador nada más él no ¿sabes que deberías usar? sí, 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 sí pero no me gusta usar bloqueador ¿cuántas veces vienes a la playa? no, dos veces a la semana ¿sabes lo que es el cáncer de piel? claro sí sé, sí sé sí estoy al tanto de todo pero no me gusta desgraciadamente y por último están los que irresponsablemente se creen inmunes a todo ¿usa bloqueador? no ¿nunca ha usado usted bloqueador en la playa? no, nunca ¿y no le da miedo que estas radiaciones sabe lo que es este tipo de problema que puede afectar a la piel? sí, pero el problema está solamente un par de horas no creo que pase nada hoy día hemos tenido ya cielo completamente despejado y el nivel de radiación ha sido de nivel 15 que es un nivel extremadamente alto y por lo tanto hay que extremar también las precauciones porque estos niveles de radiación tan altos acá en la capital y en general en todo el país provocan graves daños a la piel y a otros órganos como por ejemplo los ojos pero más allá de los bañistas las principales víctimas del calor son aquellos que se ganan la vida en las calles estoy un horno mamita por dentro estoy un horno zancochado como un pollo remojado mala pintura que quema madre, mucho calor los deportistas que retan al sol del mediodía deben también tener mucho cuidado se sugiere no realizar actividad física en horas puntas sobre todo 12 el día entre 12 el día 2 de la tarde y a campo abierto recuerden que es donde la radiación solar está mucho más intensa y corre en riesgo de sufrir deshidrataciones agudas inclusive golpes de calor el desbordante aumento de la temperatura en la capital y en general del país sumado a los racionamientos de agua y la caída de huaicos convierten a cada balde de agua en un potencial hogar de zancudos que causan innumerables infecciones estomacales en cuanto a los huaicos el riesgo se siente a cada paso cuando uno camina en el lodo o en el agua no sabe que cosa hay abajo y abajo pueden haber clavos metales piedras que cortan la piel hay un accidente de ese tipo pero por otro lado las ratas cuando colapsan los desagües también salen y estas ratas si están crónicamente infectadas por una bacteria que se llama la leptospira y esa leptospira va a contaminar el agua y si uno se hace un corte en la piel van a entrar por ahí y pueden producir este problema de la leptospirosis para el ENFEN el comité encargado de estudiar el fenómeno del niño una masa de mar caliente podría incrementar la temperatura de nuestro mar y desatar un niño débil a fines de febrero e inicios de marzo sea como sea nosotros ya recibimos el mensaje el calor llegó para quedarse bueno Jonathan Cárdenas el meteorólogo está con nosotros para hablar de esto precisamente porque no solamente es un tema de calor hoy estamos en el Perú estamos en un clima tropical no es el clima que estamos acostumbrados y tenemos un impacto de radiación enorme pero además las temperaturas han cambiado considerablemente entonces al darle las buenas noches Jonathan estamos con niño no estamos con niño porque se han incrementado las temperaturas del aire y del océano y que puede pasar buenas noches bueno he traído unos gráficos para poder a ver este es de un satélite exacto este es de un satélite del que compramos no en francés no 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 sirve todavía ese satélite ok bueno lo que muestra es una animación de como se han distribuido las temperaturas en el pacífico frente a nuestra costa durante el mes de enero y empezamos enero con un mar casi frío muy cerca de la costa vamos viendo cómo van pasando los días sin embargo aproximadamente entre la quincena y el día 20 de enero comienza a calentarse significativamente la costa central normalmente están en el color amarillo y qué significan los colores exactamente para que la gente pueda ubicarse son los grados de temperatura por encima de lo que es normal ok en este caso acá vamos a ver anomalías aproximadamente hasta cuánto llega punto 5 grados a 4 grados que fue el tope que se registró aquí a fines de enero entre quincena y el 20 de enero correcto y aquí empezaron los huaycos en Lima Chosica Santa Eulalia este rojo este rojo exacto esto aquí y después este calentamiento digamos también ocurre en la costa norte y empezamos hacia finales del mes de enero con precipitaciones importantes en Tumbes Piura y Lambayeque ok qué va a pasar después vamos con el siguiente cuadro el siguiente cuadro muestra lo que está ocurriendo el día de hoy ajá es una imagen del satélite una animación del satélite claro para ver los colores el verde es débil moderado amarillo fuerte rojo exacto lo que estamos viendo son las lluvias el satélite está detectando zonas con tormentas y está mostrando cuál es su desplazamiento por ejemplo el día de hoy hemos tenido lluvias importantes en la sierra de Ica al sur de Ica Ayacucho exacto y esto ha estado desplazándose rápidamente hacia la costa y eso es lo que le llamamos nosotros el trasvase en Lima hemos registrado en la tarde y en primeras horas de la noche unas gotitas una lloviz una ligera que ha sido producto de las lluvias que se habían generado en la parte alta y que habían trasvasado la cordillera ok y en el norte tenemos lluvias hemos tenido lluvias entre Talara y el límite con Tumbes y bueno lo que vamos a ver a continuación va a ser los pronósticos lo que esperamos para mañana exacto y esta semana cómo va a ser la cosa va a venir lluvias tan torrenciales y fuertes como se han sentido en las últimas semanas bueno sí tenemos un aviso de lluvias importantes ustedes pueden ver los núcleos en el norte en Piura en Tumbes estas precipitaciones pueden llegar aproximadamente 80 milímetros y ahí te vemos como una especie de arcoíris exacto en débil son valores o colores entre el celeste y el azul y en fuertes precipitaciones en rojos en el intermedio están los verdes y amarillos exacto entonces acá podemos ver fuertes precipitaciones para mañana en Piura también algo de precipitaciones en la Sierra de la Libertad con posibilidad de trasvase y también en la cuenca del río Cañete en la cuenca del río Rima ¿en Lima llueve en los próximos días? sobre todo en la parte intermedia de la cuenca estamos hablando de 3 mil metros y hacia los 5 mil metros ahí esperamos precipitaciones importantes y bueno un frente de lluvias que está entrando por la selva que también las lluvias que nos han impactado han ocurrido a 1500 metros sobre el nivel del mar las que han generado los huaicos en Lima sí han sido lluvias muy bajas ¿pero eso se va a repetir esta semana o no? aparentemente no esperamos lluvias básicamente en la parte alta lo que sí sabemos es que en Piura en Paita se ha registrado el nivel más alto de la temperatura del agua que son 7 grados por encima de lo normal sí bueno hacia finales justamente del mes de enero se tuvo un pico en la temperatura y esto fue por el ingreso de una onda Kelvin que se ha mencionado bueno ¿va a seguir caliente o va a bajar la temperatura? ¿cómo se puede prever eso? o sea no tenemos ninguna herramienta para prever el tema de las temperaturas yo le contaba que en el mar sentía la temperatura por encima de lo normal pero que había ciertas corrientes pequeñas de agua fría pero ¿cómo nosotros podemos medir eso? ¿qué tanta profundidad debe haber para saber si esto se va a repetir o se va a quedar? bueno es sumamente importante contar con información y lamentablemente nosotros en el Perú no tenemos ¿por qué no tenemos? o sea es muy caro es muy difícil es costoso tuvimos cuatro boyas que se instalaron después del niño del 98 sin embargo estas boyas fueron robadas el seguro las repuso y nuevamente se robaron y de ahí nunca más se volvió a hacer un intento por tener información todo esto que hemos explicado hoy está vinculado a la ola de calor que estamos sintiendo sí definitivamente el mar se calienta el aire que pasa sobre el mar levanta o sea se eleva exacto y si tienes algo de inestabilidad va a producir precipitaciones en zonas bajas o sea eso fue el producto o lo que ocasionó los huaicos en Lima e Ica el ENFEN acaba de decir que estamos frente a un niño débil el año pasado todo el año pasado al final del gobierno anterior se habló del niño y al final se desmontó el protocolo porque no vino niño ahora ¿por qué aparece un niño? bueno en realidad y si es débil ¿no? porque parece más bien fuerte en realidad si hubo niño el tema es que siempre asociamos niños solamente con precipitaciones muy fuertes cuando el niño comienza con un incremento de temperatura del mar y que no siempre va a provocar estas precipitaciones muy intensas en este caso el nivel del calentamiento que estamos teniendo es el nivel de un niño fuerte ya no es un nivel de niño de débil nada de débil nada el tema es que digamos operacionalmente para el ENFEN el llamar niño a un evento implica varios meses de persistencia de este evento y ahorita tenemos solamente algunas semanas ya este niño ha nacido rapidito exacto y está muy fuerte también y no se sabe si va a morir rápido porque eso mira esperamos la llegada hacia finales de febrero y marzo de una onda Kelvin eso es agua caliente que esperamos que llegue o sea la cosa tiene para rato si todas las previsiones dicen que esto va a continuar Jonathan Cárdenas muchas gracias por estar con nosotros en punto final y vamos a regresar amigos con un tema muy polémico vamos a regresar con el tema del aeropuerto de Chinchero en el Cusco todos estamos de acuerdo que se requiere un aeropuerto pero en esas condiciones ya regresamos ¿qué hay detrás de un contrato entre el Estado y un consorcio privado llamado Cunturguasi cuyo gerente general asegura la suya ha sido la opción más beneficiosa para las arcas estatales? digamos que no hubiese habido ningún postor perdón solo un postor hoy día el Estado peruano estaría pagando 457 millones el Estado peruano está pagando 265 con nosotros bueno en medio de una desconfianza generalizada por el caso de los sobornos sistemáticos de Odebrecht se generó otra polémica y la polémica tiene que ver con un anhelo altamente acariciado por los cusqueños y creo que por los peruanos el aeropuerto de Chinchero pero se ha generado una advertencia y se ha discutido si es bueno o no es bueno en las condiciones que se ha firmado la última adenda que se llama la adenda vizcar se dice que esta adenda lo que hace es de alguna manera afectar al Estado y favorecer a la empresa privada es esto así es esto cierto bueno Fabricio es Cajadillo no lo explica esta semana el anuncio regional de un paro total en Cusco erizó los pelos del ejecutivo carreteras cerradas insultos de los campesinos y autoridades locales en pie de guerra y todo porque parecía que no iba el tan esperado proyecto del sur peruano el aeropuerto internacional de Chinchero que en el papel costará 265 millones de dólares fue parado por críticas al contrato que Ollanta Humala y el consorcio Kunturguasi celebraron en 2014 esto avivó a la masa esta semana que ya no quería esperar más por su nuevo aeropuerto y parece que el gobierno no quiso que la pradera se incendiase en Cusco y dio marcha atrás y con un contrato resistido siguió adelante pese a las objeciones a una última adenda aquí se ha saneado el proyecto y por eso queremos ir adelante y no dejarnos intimidar hace décadas que se iba a hacer este aeropuerto y lo vamos a hacer nosotros estamos prácticamente evidenciando que hay un conflicto de intereses en primer lugar la hermana del premier Simena Zavala trabaja en el consorcio una de las empresas que es Andino Investment Holding nosotros vamos a poner el terreno ponemos el capital ponemos todo que ganancia nos deja nosotros un aeropuerto en esas condiciones al pueblo del Cusqui para el desarrollo que hay detrás de un contrato entre el estado y un consorcio privado llamado Cunturguasi cuyo gerente general asegura la suya ha sido la opción más beneficiosa para las arcas estatales digamos que no hubiese habido ningún postor solo un postor hoy día el estado peruano estaría pagando 457 millones el estado peruano está pagando 265 con nosotros en el caso hubiese algún sobrecosto el concesionario lo asume ¿Por qué esta semana el gobierno primero detuvo el inicio de la mega obra y luego dos días después se desdijo y prosiguió con ella si se supone que siempre fue evidente que el postor ganador en la licitación fue beneficioso para todos se hizo un contrato también muy malo sin precisión es como comprar una casa y no fijarte en los intereses el proyecto cuesta lo mismo pero el movimiento de tierras va a estar a cargo de la parte pública público privado y nos hemos ahorrado 590 millones de dólares de intereses ¿Qué significa esta firma? ¿Qué significa que el gobierno insista en firmar esta adenda con el consorcio? significa que están convalidando los actos irregulares del gobierno de Humala aceptar los malos contratos aceptar los contratos lesivos al país y finalmente aceptar la corrupción eso es sumamente grave el aeropuerto el aeropuerto internacional de Chinchero estará construido a 30 kilómetros al norte de Cusco en la provincia de Urubamba un proyecto cuya licitación se dio en 2014 y cuyo postor ganador fue el consorcio ya dijimos Cunturguasi integrado por las empresas Corporación América S.A. y Andino Investment Holding S.A. que incluye las siguientes obras un terminal de pasajeros una torre de control una pista y varias calles de rodaje una plataforma de estacionamiento de los aviones otra plataforma de aviación general varios hangares para el mantenimiento de las naves además Provías estará a cargo de la construcción de varias autopistas para acceder a este coloso que será uno de los aeropuertos más modernos de esta parte del continente y será enorme por lo menos tres veces más grande que el actual Velasco Astete que recibe a poco más de 1.200.000 pasajeros por año y que tiene apenas 130 hectáreas 130 hectáreas en donde una vez derribado construirán un moderno complejo habitacional ese es el plan en esta área bastante más chica en comparación con las 357 hectáreas que existe en Chinchero una obra que permitirá alcanzar los 3.200.000 pasajeros en 2020 y para finales de la concesión en 2060 aproximadamente quintuplicará esa cantidad este aeropuerto va a llegar entre 6 y 6 y medio millones de pasajeros al año los vuelos pueden llegar de cualquier país directamente a Chinchero toda la región la zona norte Estados Unidos Europa inclusive Asia y ya dependerá un poco de la autonomía de los propios aviones para hacer un vuelo directo de Asia al Cusco el aeropuerto está preparado para recibir aviones hasta 787 Boeings que tienen capacidad de llegar tanto entrar como salir del aeropuerto sin ningún problema de los 3 postores que en 2014 se presentaron a la licitación un turguasi ganó porque en el papel cobraba 80 millones menos que el segundo postor y más de 140 millones menos que el tercero pero hay aquí el primer detalle que muchos ven sospechoso y es que al presentarse como postor un turguasi no mencionó que cobraría nada menos que 589 millones de dólares en intereses ellos han ofrecido los ganadores 265 los que han perdido han ofrecido 380 y 450 pero claro no se habla de intereses si tú al ganador le cargas los 590 millones que quería de intereses va a pasar atrás no va a ganar nunca digamos que no hubiese habido ningún postor perdón solo un postor que hubiese pedido esa cantidad hoy día el estado peruano estaría pagando 457 millones el estado peruano está pagando 265 con nosotros los accionistas a través del concesionario están poniendo 115 millones de dólares y si mañana hubiese una variación en el precio de los materiales lo asume el concesionario primero el terreno lo paga el estado segundo el movimiento de tierras que es muy importante lo paga el estado y tercero el terminal que es lo último que ellos lo pagaban ahora también lo paga el estado por adelantado girando 40 millones de dólares para la cuota inicial ahí está la mentira entonces como se supone que ellos están exigiendo que el estado pague 590 millones de dólares el estado se allana a la pretensión del concesionario algo que no está registrado pero en fin acepto que te debo 590 cuando no te debo nada no hay nada escrito sin embargo el estado se allana y dice ya en vez de pagarte 590 millones te pago por adelantado y me ahorro el interés esa es la transacción o sea y vamos a pagarle a Cunturguasi una deuda que nunca existió o sea ellos poniendo apenas un 19% del costo de la obra ahora operarán un aeropuerto durante 40 años con ganancias que piensan bordearán por lo menos el 10% de lo invertido ¿es esto cierto? la concesión es 40 años desde la firma por lo tanto la concesión termina en julio del año 2054 quiere decir que si los turistas dejan de venir por alguna razón al Cusco todo el costo del mantenimiento es nuestro todo el costo pero eso no va a pasar nunca no lo sabemos o sea tendría que haber un cataclismo global digamos pero si hubiese si hubiese y hay una crisis económica muy dura y los pasajeros dejan de venir en la proporción que se espera el mantenimiento es nuestro el estado peruano no va a tener que poner un solo centavo para eso explique a la población el tema del 80% y el 20% y la de la la participación del contrato inicial la estructura inicial se mantiene exactamente es decir exactamente 140 millones de movimientos y tierras era responsabilidad del estado 265 millones para construcción del aeropuerto era responsabilidad del estado sin embargo lo ponía temporalmente así decía el contrato y lo después lo cobraba con 590 millones de interés eso es lo que hemos evitado o sea para negociar yo a ese señor Vizcarra no lo llevo a negociar ni siquiera la compra de un par de gallinas porque fracasaría pagaría el doble José Carlos ustedes con cuánto dinero entran al proyecto con 115 por lo menos 115 millones de dólares 115 después de 40 años van a cuánto van a triplicar cuadruplicar cuando cuál es la perspectiva de ganancia un retorno promedio para esto puede estar entre el 5 el 8% dependiendo de cómo va el negocio en general ¿el 5 o 8% de lo que pone del retorno es la tasa de retorno el retorno en general del proyecto de todo el proyecto es bastante dinero bueno son 40 años de riesgo con una construcción en riesgo durante 5 años en la que todo el riesgo lo corre el concesionario pero hay otros detalles que en esta historia los críticos también han observado sin embargo para mediados el 2016 ya con el cambio de gobierno el consorcio con turguasi tenía que probar ante el ministerio de transportes que tenía la espalda financiera para tamaño proyecto es decir que tenía la plata para hacerlo sin embargo se descubrió que este privado era insolvente tenía una deuda tal que le era imposible conseguir la plata para la inversión he aquí que ocurre todavía algo más raro reiteramos el compromiso ya bajo el timón de Vizcarra en noviembre pasado el ministerio de transportes con este oficio desaprobó a Cunturhuasi señalando que generaría al mostrar deudas en cobranzas coactivas perjuicios económicos para el estado sin embargo y esto es raro para los juzqueños un mes después de eso el ministro de economía Alfredo Torne anunció el destrabe del proyecto ¿cómo? pues dándole una ayudita al consorcio cambiando el sistema de pago a través de la famosísima adenda firmada esta semana qué buena suerte algo pasó en ese mes quizá entre bambalinas que ahora el privado ya no necesitará conseguir la plata para construir el aeropuerto y así honrar su contrato ya firmado sino que ahora la plata se la daría el propio estado peruano a través escuche de un pago por adelantado y de un sistema de hitos por el que la empresa a medida que construye irá cobrando para seguir construyendo yo no entiendo realmente cuál es el problema de fondo esta adenda ha sido una propuesta del estado peruano para poder reducir la obligación que tenía respecto de lo que se obligó a pagar en abril de 2014 y esta adenda lo que está haciendo es refrendar que el estado peruano sólo va a pagarle al consorcio 265 millones de dólares a número grueso no yo creo que aquí ha habido intereses creados y el sólo hecho que una de las directoras de esta empresa ganadora sea la hermana del primer ministro y ese sólo hecho en cualquier parte del mundo es un conflicto de intereses y tendría que renunciar o uno o el otro las preguntas están hechas las firmas al contrato también finalmente el Cusco va a tener su mega aeropuerto en cinco años y quien lo inaugurará todo indica será el propio PPK el mismo que hoy le pagó a la Pachamama un tributo en Chinchero y que en cinco años le dará la mano seguramente a los gerentes de una empresa que y esto es seguro de insolvente habrá pasado a ser una firma próspera yo creo que han estado mal informados las personas que han estado diciendo que es lo que era la adenda o que contenía han estado mal informadas no han tenido claro que era lo que solicitaba el contrato no han tenido claro que es lo que la adenda ha propuesto el estado con la adenda y eso ha generado todo este ruido asociado al proyecto y a la adenda yo no me acuerdo haber visto una adenda de ningún proyecto que haya tenido la exposición que ha tenido este más transparente el proceso y la adenda no ha podido ser bueno ustedes sacarán sus propias conclusiones pero en realidad aquí hay varias explicaciones que dar en un contrato sin que se fije la tasa de interés que podría llegar en este caso como se ha hablado hasta el 22% una asociación público-privada que hoy el estado asume la mayor cantidad de riesgo en una tarea de esta envergadura hay cosas que responder en este sentido y esa es una pregunta que se la trasladamos al señor Vizcarra y al propio presidente de la república ya regresamos muchas gracias amigos hemos estado en el trending topic los esperamos y le ponemos punto final por ahora pero el domingo a las 10 de la noche aquí estamos como de costumbre chau